¡Hola a todos! ¡Bienvenidos al canal de TGA en Spanish! ¡Bienvenidos a otro vídeo en este canal! Si no lo sabéis, subo dos vídeos al mes en el canal de TGA en Spanish, así que a suscribirse rápidamente Para no perdérselos, hoy seré entrenador de fútbol, del equipo de fútbol, por un día En un juego que acaba de salir en el que la estrategia es lo más importante Y tiene muy buena pinta y muy buenas críticas Vamos a darle a un jugador... ¡Vaya! ¡Jaja! ¡Mirad cómo se ve! El juego es de estrategia, así que no os veáis súper gráficos, sino más bien algo divertido a la hora de elegir las opciones, ¿vale? Esta es la final de la Copa Nacional, minuto 16 Eres un joven delantero prometedor El manager, el equipo y los aficionados esperan que anotes Acciones restantes, 15 Movimientos restantes, 3 Haz clic en la casilla con el futbolista que quieres controlar Goza Las casillas remarcadas en verde señalan destinos potenciales de las acciones del futbolista Para tirar a puerta, tenemos que meter un gol Haz clic en la portería para realizar un tiro a puerta ¡Uh! Pero fijaos que hay un montón de defensas delante Las acciones disponibles para la casilla seleccionada se muestran en la parte superior de la pantalla Por ahora, solo puedes escoger entre tiros precisos y tiros potentes Usa la rueda de ratón o haz clic ¿Potente? Los números sobre la cabeza del futbolista muestran su potencial ¿Cómo de bien podría realizar la acción? Cuando la ejecuta, el resultado se decide con un número aleatorio entre 1 y el valor potencial ¿Ok? Es decir, que sería mejor regatear un poquito, ¿no? Como puedes ver, el potencial de ese futbolista para anotar es bastante bajo Posiblemente, deberíamos pasar el balón a un compañero más preciso Pero antes, debemos cancelar la acción que planeábamos ejecutar Para cancelar una acción, haz clic en una casilla vacía o presiona el botón derecho ¿Ok? Es mejor intentar anotar con un jugador que tenga precisión alta Para ver los atributos de los futbolistas, desplaza el ratón sobre ellos Vale 60 De tiro Cuando veas una marca de verificación verde en el campo, necesitas hacer clic nuevamente sobre él para confirmar la ejecución ¿Cómo sé yo...? Ah, ya está Puntería 80 ¡Uh! ¿Puntería 2? ¿15 diría este? Pfff El mejor es este de aquí, ¿vale? Se la vamos a pasar Toma pase Movimientos restantes Un equipo puede ejecutar 3 acciones en el curso de su turno Ya has usado una acción y puedes realizar 2 más La cantidad de pequeñas figuras humanas en el panel de movimientos muestran cuantas acciones te quedan Continúa el partido por tu cuenta Intenta anotar al menos una vez Vale, ahora sí que tenemos que decidir Claro, puede pasar el balón o regatear Por ejemplo, esto sea un regate, ¿no? Ah, regatear a este ¿Cómo regateas? No sé cómo regatea Chutamos desde aquí A ver, chuto Tiro potente 40 Parece que es mejor, ¿no? Let's go Toma Goool Bueno, era el tutorial, pero Goool Si señor Tiene buena pinta esto de ser entrenador en este juego Empieza el partido El Colchester es el que ataca Voy con mi segunda equipación Aunque se parecen un poquito Va a chutar ya Creo que he hecho mal en poner a este jugador aquí Era mejor hacer aquí una barrera A los futbolín ¡Portero! Bien ese defensa Bien ese defensa Menos mal Porque la había liado yo parda, ¿eh? Fin del turno Me toca, ¿no? Ah, por el balón Los 2 son 3 Ese es el problema Hay que ir avanzando Vale, un pase Al de la banda ¿Tienes algo especial? ¿Cómo sé si tienes algo especial? Pase alto Ahí está Uh, pero que mal Lo hemos perdido Ese pase ha sido malísimo Se marcha Otro pase alto También lo falló Así que va a perder el turno Digamos que el tiempo se mire por acciones restantes Vale, hay que traer el balón Tengo barrido Uh, voy a hacer un barrido Venga, que no gasta Encima le ha ayudado, ¿eh? Bien, 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 bien Seguimos con los mismos movimientos ¿Qué tal los pases de este? Malísimo, tío, un pase Un pase cortito Ahí no fallas, ¿no? Este pases 11 Este pases 11 Puntería 14 Ah, yo que sé ¿Qué puedes hacer tú? Un regate ¿Vale? Un regate, venga Toma Me lo regateo, me queda una Chutar No llego, tío No llego, tío Control No sé si controleo o qué, ¿eh? Me he quedado un poco loco ahí, ¿eh? Se acerca No me la va a poder quitar Porque aguantamos Bien, bien, bien Uh, la perdí Por muy poco Hemos recuperado nuestro turno, chicos Nos toca Robarle ese balón Venga, Santada Buena Esta es la buena, chicos El que mejor dispara Es este de abajo Pero yo creo que el pase hasta aquí Va a ser un poco complicado Lo voy a intentar igualmente Vale, pase alto Bien, control Y vamos a chutar Nos queda solamente un turno Chilo potente Venga Gol Si, señor, chicos Nuestro primer gol con el equipo El Thunder Club de fútbol Buena jugada Como veis, aunque es fútbol A su vez es como una especie de ajedrez Y eso lo hace muy, muy llamativo No sé, por lo menos me gusta, ¿eh? Porque para jugar a fútbol real Ya tenemos el FIFA El Pro Bueno, se acercan demasiado Si, es mejor poner tres defensas Más en medio Oh, oh, me va a meter el gol Uff No es mal que tengo un defensa ahí Que lo... Lo aguanta todo, ¿eh? Vamos a poner el balón A ver que abril ya tenemos Se la voy a pasar a Pounce Foot En un pase normal Me queda un turno Tengo algo especial Tiro preciso Toma Y otro gol 2-0 Bueno, vamos a la segunda parte La verdad es que ha sido un equipo Un rival que no nos está dando Demasiados problemas A pesar de haber puesto a la defensa Bastante mal colocada Es nuestra posesión Y a ver si tenemos alguna habilidad chula Para hacer... Ah, no Sí ¿Qué pasa? Un pase, ¿no? Es mejor pasarse a este A este de aquí Pase Buena ¿Cuál es tu habilidad especial? Un regate quizá No se puede hacer habilidad aún Pero sí que tiene alguna habilidad, ¿eh? Se la pasamos al del medio A ver, hago un super disparo Ah, es que no puedo, tío Tiro potente Venga, un tiro potente Que tenga dos defensas Toma Golazo, chicos 0-3 Con nuestro equipo Mira que cara tiene Que feliz está Están super felices Que paliza, ¿eh? Sí En todos los juegos En principio es muy sencillo Luego... Ahí vienen, chicos Se acerca un poquito Va a disparar Y nuestra defensa Creo que puede pararla Y tenemos una defensa increíble Es un muro Es un muro Es un muro esta defensa ¿Será que llegamos con un pase muy largo? A ver... No tan largo no se puede Pase largo para no perder la acción ¿O sí la perdimos? ¿O sí la perdimos? A Dawson Pase largo Creo que no la perdemos Creo que no la perdemos La hemos perdido Yo pensaba que no ¡Oh! 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 ¡Madre mía! ¡Madre mía! No se la quitan a Dawson La tenemos Habería especial ¿Qué tienes? Vamos a hacer un regate ¿Vale? Vamos a hacer un regate Regate ¡Muy bien! Me voy a acercar un poco al área Hasta aquí ¡Madre mía! Esto es un gol seguro, ¿no? Chicos, esto es gol, ¿eh? ¡Cañonazo! ¡Cañonazo! ¡Y desde cerca! Dice El tiro potente saldrá rebotado a una casilla vecina aleatoria Si es interceptado Puede terminar también en un saque de esquina ¡Cañonazo! ¡Toma! ¡Imparable! Desde cerca ¡Cañonazo! O sea ¡Es que era gol sí o sí! ¡Hasta un logro me han dado! ¡Madre mía! ¡Buena Dawson! ¡Buen gol! Bueno Van a intentarlo de nuevo, chicos Es que les he dejado sitio para tirar, ¿eh? Pero esta defensa es increíble Lo tiene todo controlado ¿Porteo lo puedes ir tú? ¡Mira, mira! El portero llega más lejos, ¿no? ¡Hala! Un portero llega más lejos en un pase, hombre Pase alto ¡Oh! Ostras, lo falló La tengo Pero les toca a ellos Solo quedan tres acciones Falta Falta Me ha hecho falta, chicos Tres acciones Vale No sé con el que mejor dispara que es Tuman Un pase ¡Hala! Tío Tuman, quítasela Quítasela, quítasela, quítasela ¡Muy bien! Venga, es el último turno El último Tiro Potente o preciso Da igual Pre-ci-so Se acabó el tiempo ¡Pero hemos ganado! Somos buenos entrenadores Al menos es lo que nos parece ahora Seguro que luego se complica Si os ha gustado como he sido entrenador hoy ¡Tocad el like! Comentad la cosa parecida Y no olvidéis suscribiros al canal de Gigi en Spanish Para no perderos ningún vídeo de los que subo aquí Te quiero mucho, un abrazo Muy fuertes Y... Ya está La siguiente t-t-t- Y ahí... ¡Gusta! ¡Gusta!